Las volvía locas, él era Bruno Lomas. Aunque esté que tú nunca más a mi vida volverás, vive tú porque yo no puedo vivir sin ti y en mi noche todavía te amo. Te amo y amo tanto que rogaré por ti, yo te amo, yo te amo, yo te amo y en mi gran dolor te puedo evitar que aún te quiera y te ruega. Por ti, yo te amo, yo te amo, yo te amo y amo tanto que rogaré por ti. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y en mi gran dolor no puedo evitar que aún te quiera y te ruega por ti. Y en mi gran dolor no puedo evitar que aún te quiera y 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 te quiera. Y en su corazón, yo te amo, yo te amo y en mi gran dolor no puedo evitar que aún te quiera y te quiera y te quiera y te quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!